Mi nombre es Alicia Moncada y soy investigadora y activista de derechos humanos. Si tengo que mencionar una experiencia que marcó mi vida y mi vocación, fue la de realizar mi servicio comunitario con niñas en condición de orfandad en la red de casas Don Bosco de Caracas. Yo vengo de un contexto de vulnerabilidad social y verlas padecer cotidianamente las diversas formas de discriminación y marginalización sistémica que viven las mujeres, niñas y adolescentes me motivó a buscar espacios donde pudiera obtener herramientas para entender cómo la marginación y la pobreza pues afecta con mayor contundencia a las mujeres. Así llegué al feminismo. Era el año 2009 y los espacios de este tipo eran muy escasos en Venezuela. Encontré el primer diplomado de teoría feminista e intervención social de la Universidad Central de Venezuela donde conocí a la profesora Isabel Serpa, quien resultó una gran influencia en mi vida. Un país sin tradición de emigración repentinamente escindido procurando seguir contando una historia común Generaciones Dos tiempos, una historia Episodio 5 La generación anterior era más unida Yo conocí a Alicia Mocada en el diplomado que yo coordinaba cuando era coordinadora docente en el Centro de Estudios de la Mujer, CEN UCB Este diplomado era el diplomado de género de intervención social Yo vengo realmente de una familia andina muy tradicional y siento que llevo en las venas el feminismo que me transmitió mi mamá Aunque ella no supo lo que era este concepto, fue la primera feminista que yo conocí Siempre nos inculcó a mi hermana y a mí que debíamos ser independientes y luchar por lo que queríamos Cuando yo me desanimaba por algún proyecto que emprendía porque a alguna persona no le gustaba o porque algún grupo podría no interesarle ella me decía, pero bueno, si a usted le gusta, hágalo pues Yo llegué a Caracas en el 2004 desde el interior del país y me mudé a estudiar en la Universidad Central de Venezuela Estaba por cumplir 18 años La experiencia de ese servicio comunitario a los 22 años y al término de mi carrera que me hizo conocer a ese grupo de niñas en situación de orfandad me hizo cuestionar mi condición y mi situación como mujer Esas niñas que visité, que acompañé venían de hogares donde existía una profunda pobreza sistémica y diversas formas de violencia contra la mujer Así que buscando en internet encontré el diplomado y luego en el 2012 comencé a estudiar en la maestría de estudios de la mujer en la Universidad Central que es aún única en el país Alicia y yo, aunque somos muy diferentes cuando nos ponemos a hablar nos damos cuenta de que somos muy afines pero la forma de asumir nuestro compromiso por las mujeres está muy cercana Recuerdo que cuando yo estaba desarrollando los módulos del diplomado había una cercanía con ella y con otras integrantes del grupo algo muy profundo nos unía la forma como se desarrollaban las actividades las lecturas que le entusiasmaban a ellas pues me entusiasmaban mucho a mí bueno, yo las proponía como profesora del diplomado y obviamente esta relación muy cercana tenía que ver con la forma de asumir el feminismo y con la forma de entender lo que es la intervención social y la animación sociocultural Luego, Alicia quedó muy vinculada con el Centro de Estudios de la Mujer y yo en el 2011 fui nombrada directora del CENUCB y obviamente mi experiencia como directora ha estado muy centrada en un enfoque humanista yo vengo del área de las letras, de las artes y esto pues nos ha acercado mucho más a Alicia Yamil Estos estudios de la teoría feminista cambiaron mi percepción acerca de muchísimas cosas y me hicieron replantearme aspectos de mi vida personal dejé una relación en donde había diversas formas de violencia ya que mi pareja de ese entonces quería dirigir mi proyecto de vida él pretendía por ejemplo que no hiciera ciertos estudios que bajo su percepción eran absolutamente inútiles entre ellos derechos humanos y el feminismo cuando era muy joven mi propósito de vida se estaba delineando y al llegar al Centro de Estudios de la Mujer de la UCB pues eso cambió mi forma de entender lo que es ser una mujer en este mundo y en este sistema que es fundamentalmente patriarcal El asunto es el patriarcado yo a veces digo que el patriarcado es como una especie de manta que nos abriga a todos y esa cobijita nos abriga y nos podemos sentir muy comoditos y muy comoditas con esa mantita calientita y para quitarnos esa cobija para derrumbar el patriarcado tenemos que salir de nuestra zona de confort y pasar mucho frío hay que abrir los ojos y obviamente esto no ocurre ni va a ocurrir jamás de repente con ninguna persona tenemos que darnos cuenta de lo que esto representa en la vida de las mujeres y comenzar a aprender a desaprender para derrumbar los estereotipos de género además de su maravillosa calidad humana la profesora Isabel Serpa promueve un feminismo que es una permanente toma de responsabilidad contigo misma para que te comprometas a deconstruir el patriarcado que hay en ti y eso no se logra solo con la teoría ni solo con el activismo en ella y en su tutoría siempre hay un digamos que adecuado balance entre la activista y la académica que son dos mundos que a veces ni se cruzan ella te permite hacer ese puente entre la teoría y el activismo para que cuando hagas activismo cuando hagas investigación tengas claridad de por qué estás luchando la profesora Isabel tampoco se mueve en ese activismo panfletario en el que muchas mujeres se quedan porque se rehúsan a ir a la teoría cuando yo asumí la dirección del centro de estudios de la mujer del CEN UCB estaba muy cercana a la celebración de los 20 años del CEN UCB y entre tantas actividades que organizamos decidimos hacer un documental fue muy linda la experiencia que compartimos conjuntamente con Joel su pareja de entonces fueron unos extraordinarios colaboradores a la hora de editar el documental ellos vinieron a la casa para mostrarme la primera versión del video y ese proceso de seleccionar las fotos y darle un enfoque muy especial a ese documental y esto pues realmente nos acercó muchísimo luego ya hizo la maestría de estudios de la mujer y nos mantenemos con una relación cercana sí, el centro de estudios de la mujer queda en el mismo edificio donde está la maestría y yo pasaba por allá a compartir con el equipo del centro de estudios de la mujer y luego asistía a clases en la maestría allí la profesora y yo compartimos muchísimo y construimos yo creo que una verdadera amistad pero lo que más me ha unido a Alicia ha sido su solidaridad su honestidad como persona y me ha unido a ella su compromiso y su lealtad con los seres humanos yo recuerdo cuando el famoso caso un famoso caso en el que ella estaba trabajando donde un ginecólogo produjo situaciones terribles y fue acusado de violar a niñas y adolescentes en su consulta privada y en la pública yo recuerdo que era el mes de agosto y yo estaba pasando unos días en la playa Alicia me escribió pidiéndome su firma para este documento y me comentaba que o intuía que iban a haber algunos obstáculos de acceso a la justicia para las víctimas porque bueno esta era una persona bastante apoyada y enseguida yo le dije primero nuestro compromiso con las mujeres y más en este tipo de situaciones donde las víctimas son niñas y adolescentes ella estaba trabajando en este caso con otras aliadas del SEM con abogadas con psicólogas que se sumaron a esta lucha pero ella fue una de las lideresas más importantes en esta campaña para recoger las firmas y para generar todo un movimiento yo a veces no lograba entender o no entendí nunca porque alguna feminista incluso de generaciones anteriores a la mía y de mi propia generación no denominaban de dar crédito a lo que estaba ocurriendo con este señor pero con el tiempo se comprobó la verdad yo pensaba que íbamos a contar con mucho apoyo apenas comenzáramos a recoger las firmas lamentablemente las feministas que imaginamos que iban a firmar pues no lo hicieron y precisamente porque en este caso el ginecólogo tenía un lobby con ellas quienes lo introdujeron a él en ciertos proyectos relacionados con derechos sexuales y reproductivos por supuesto estas señoras estaban ofendidas ante el hecho de que fuera acusado la profesora Isabel fue una de las pocas del Centro de Estudios de la Mujer que firmó ese comunicado y para nosotras fue muy importante porque era la directora del Centro de Estudios de la Mujer posicionándose a favor de la causa de una víctima cuando otras no lo hicieron yo he sido profesora de Alicia en varias oportunidades alguna vez he sido una figura materna bueno yo creo que algunas profesoras nos convertimos un poco en esa figura realmente para mí Alicia es como una hija así como la quiero la valoro y la admiro pues a veces también tengo que darle las orejas como se lo puedo hacer a mis sobrinas que son mis hijas pues también lo hago siempre le decía Alicia bájale dos cuando le tengo que decir las cosas por supuesto que se las digo yo he sido por momentos como la tía conciencia es cierto pero es que la profesora Isabel nunca te va a hacer una corrección o te va a dar un consejo desde la maldad o con un deseo de aleccionar desde el ego ella siempre me decía que a veces la mejor batalla es la que se evita y creo que es una de las grandes enseñanzas que me dejó y que me ayudaron a calmarme cuando era tan chica y con tanto fuego me ha enseñado con mucho amor con un trato sincero su cariño y su capacidad de orientarme sin destruir y eso me atrapó Alicia puede ser dura pero al mismo tiempo es una persona muy tierna muy cariñosa muy sensible nuestra relación como personas como mujeres como alumna y profesora ha sido una relación de crecimiento mutuo ella me ha ayudado a revisar inclusive a revisar algunas experiencias teóricas que yo misma he venido desarrollando y hacerme algunas preguntas y viceversa por otro lado desde el punto de vista humano me ha ayudado a profundizar en el sentido de la lealtad de la honestidad y del compromiso aunque ahora Alicia está en México nos comunicamos por Whatsapp y compartimos cosas fotos, videos nos acordamos de algunas situaciones que hemos vivido o ella me dice profa sabe que hoy vi tal cosa hoy estaba viendo una experiencia y me acordé mucho de usted por lo de la narración oral por un grupo de mujeres que estaban contando historias y hay momentos en los que nos comunicamos más pero también pasan meses en los que no sabemos la una de la otra especialmente por eso ya tengo dos años en México y coordino el área de investigación de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho una organización de derechos humanos que trabaja específicamente en Norteamérica y Centroamérica y además de la oportunidad de venirme a trabajar para acá y coordinar este espacio siento que en México los movimientos sociales tienen muchísima fuerza este es un país con una sociedad profundamente machista y donde hay muchísimo por hacer y sin embargo hay un movimiento feminista poderosísimo en Venezuela existen mujeres organizadas en ciertos espacios reivindicando ciertos derechos pero lamentablemente un movimiento feminista al que el Estado le tenga temor no existe y eso ha ocurrido porque hay una serie de compañeras que trabajan para el Estado y que desde allí usan la narrativa feminista para justificar graves violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela entonces la gravedad del feminismo en Venezuela básicamente se fundamenta en esta polarización política en este sentido la generación de la profesora debo decir que era muchísimo más unida pues no importaba la tendencia política si de defender los derechos de las mujeres se trataba es algo que creo que nuestra generación debe aprender taxativamente generaciones dos tiempos una historia un diálogo intergeneracional para indagar sobre esa historia que seguimos compartiendo y sobre la Venezuela del futuro una producción del Goethe Institute Venezuela y la vida de nos gracias por escucharnos y la vida